Las botellas de vino y el desbotellado y sellado de vino fueron obligaciones adquiridas por parte del tercero de acuerdo al consentimiento expreso por parte de la demandante de acuerdo a los literales A, B y C de la causa de la segunda de los contratores. Por otra parte, y con respecto a ello, le exigimos al Tribunal Aramical que declara improcedente la responsabilidad contratual con respecto a nuestro cliente, toda vez que el verdadero responsable de las obligaciones objeto de la demanda, después de por la parte de la demandante, fueron realizadas por parte del tercero. Al respecto, Meli Sorcini elaboró una concurrencia de tres elementos para la determinación de la responsabilidad contratual. El primero es la existencia de los contratos entre la parte que reclama y la parte que la percibuta, cuestión que no puede ser interpretada estrictamente sino ampliamente para que pueda ser procedente el tema de los contratos enlazados y aplicar el caso en cuestión. El segundo elemento es que las obligaciones controvertidas sean objeto de la demanda, como anteriormente mencionamos, las literales A, B y C de la causa de la segunda del contratado prestado directamente a las obligaciones estipuladas en la causa B, C y D de la causa de la segunda del contratado. Y el tercer punto, y lo menos importante, el lavado por Meli Sorcini es que el resarcimiento del daño que se reclama sea producto de un daño, sea producto de la privación de un daño al cual no se tuviese derecho sin la suscripción de derecho por trabajo. Por otra parte, la demandante aleja que nuestro cliente no actuó con diligencia e interés en el cumplimiento de su obligación. El ministerio señala que la obligación de nuestro cliente la cumplió satisfactoriamente del ciclo examen, obligación que versa sobre el objeto de su empresa, el cual es la publicidad mercadeo de bebidas alcohólicas a nivel nacional e internacional, el cual ha sido reconocido por diversas empresas entre las cuales se encuentra inversora nacional de licores y alcoholes, la demandante. En un tercer punto, nuestro cliente exige la inadmisibilidad de la desperdicia extra-link realizada por parte de la demandante, toda vez que fue realizada sin consentimiento ni control por parte de nuestro cliente. Cuestión que, atenta contra el derecho a la defensa, consagrado en los artículos 15 y 204 del Código Procedimiento Civil. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 14.02, establece que el control de la prueba es parte fundamental del derecho a la defensa y que ésta se ve cumplida al momento en que se dispone un procedimiento de contravención la que pueda sufrir de la misma. Es por ello que le solicitamos al Tribunal Arbitral que declare inadmisible la desperdicia realizada por parte de la demandante. Por otra parte, la demandante alega haber sufrido daños y perjuicios y daño moral. Al respecto, es necesario señalar que dichas obligaciones, porque toda la demandante se trata por la demandante, fueron obligaciones que versaban sobre el cumplimiento del tercero, obligaciones que eran la de la botella haber sellado del vino y la fabricación de las botellas del mismo del vino. Por lo cual, le solicitamos al Tribunal Arbitral que declare inadmisible el pago y la responsabilidad contratual a nuestros clientes con respecto al daños y perjuicios, toda vez que fueron obligaciones que no fueron cumplidas por nosotros, sino que, previo consentimiento de la demandante, fueron adquiridas y cumplidas por parte del tercero. Por último, y no menos importante, con respecto al tema pecuniario y el pago en dólares como exige la demandante, en vez de señalar que la consuela cuarta del contrato 1 estipula un valor referencial del contrato, es decir, 4 millones de dólares, en este supuesto nos encontramos bajo la determinación de una moneda de cuentas y no una moneda de pago, como muy bien dijo la demandante. Al respecto, el artículo 128 del decreto del Rampo, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela estipula que los pagos estipulados en monedas extranjeras serán únicas y exclusivamente, salvo convención especial pagadas en la moneda de curso legal al momento del pago de dicha contasa. Es por ello que estamos en la suscripción del contrato, en la cláusula cuarta del contrato 2, se encuentra bajo una moneda de cuenta, no una moneda de pago, definida esta como un valor referencial, mientras que la moneda de pago es el valor, definida por ellos, usted Rodney, como aquella moneda por la cual el deudor tiene única y exclusivamente sobre la cual liberarse de su obligación, cuestión que no es procedente en el presente ámbito. Incluso la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 716-41, líder de esta sentencia, con un motor venta, determina que las obligaciones pactadas en monedas extranjeras serán pagadas única y exclusivamente en monedas de curso legal y ésta se someterá al control cambiario al momento imperante de determinado pago por parte del deudor. Es por ello que le exigimos al Tribunal Arbitral que declare procedente el pago por parte de nuestro cliente con respecto a la moneda de dólar y que se pague de acuerdo a la moneda de curso legal por lío. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, en este momento vamos a declarar el derecho de réplica contra práctica. Cada equipo va a tener 10 minutos. Se le va a informar a cada equipo por lo menos 2 minutos antes que termine los 10. ¿No diría por favor informar al 5 para dividir la pago que no te llevo? Perfecto. Gracias. Bien, el Tribunal Arbitral me refiré brevemente a los argumentos sobre la condición del presente caso y a un breve inciso sobre la prueba que al llegar a la parte demandada no debe ser admitida en el presente caso. Con relación a la validez de la cláusula, referimos que en la doctrina del penecerano solamente se ha entendido que una imprecisión en una cláusula puede llegar a su validez cuando presente una patología de tal grado que no permita que dicha cláusula efectivamente surja el efecto procesal de las partes que se han establecido así porque nosotros vamos a descubrir al varado. En el presente caso, la actividad de imprecisión que la parte demandada alega no implica un grado tal de impresión o habilidad que pueda afectar el desarrollo normal del reciente procedimiento arbitral. Por otro lado, bien establece la parte demandada que la interpretación que le dan al contrato en este procedimiento es que se querían someter a un arbitraje independiente si ad hoc y no institucional. Sin embargo, en la misma cláusula, la parte demandada sobre el envuelto estableció que se quería regir por el reglamento de este centro de arbitraje. Y una de las normativas, una de las disposiciones de dicho reglamento es que cuando se escoge el reglamento del centro de arbitraje no podrá someterse a dicho procedimiento a otra manera de administrar el procedimiento diferente al que sea el de este presente centro de arbitraje. Por tanto, si la parte como conocedora del derecho decidió someterse al reglamento del centro de arbitraje y derivado de su deber de información derivado igualmente del deber de buena fe de la cuenta actual debía conocer que al estarse ligando por el reglamento de este centro de arbitraje se estaba sometiendo de igual manera a un procedimiento institucional en esta institución. Por tanto, por estas razones, que no implica una amigüedad o competición tal que afecta el desarrollo del procedimiento y porque la parte conocida que se iba a someter a este centro de arbitraje consideramos que la cláusula debe ser declarada como válida y por tanto, este tribunal competente igual a conocer en el caso. Con relación al argumento de realidad económica sostenemos nuevamente que dicho argumento ha sido desarrollado por la doctrina como una excepción y por tanto debe ser de intervención restringida. Dicho argumento de realidad económica solamente suple la voluntad de las partes o lo que se conoce como consentimiento tasa pero en ningún momento puede suplir un consentimiento expreso del tercero de no someterse a arbitraje sino someterse a la jurisdicción ordinaria y por tanto, consideramos, entonces, dicho argumento no procede para la extensión de la clase. brevemente me refiero a los argumentos de inadmisión de la prueba e inadmissibilidad de la misma sostenemos que la parte demandante demandada alega de manera incorrecta que el hecho de que no haya estado presente en la elaboración de la prueba atenta contra su derecho a la defensa. Pues bien, claramente el juez de procedimiento civil recupe este tipo de prueba este medio que la experiencia está libre pero que se realizó un año antes incluso de iniciar este procedimiento arbitral en junio de 2015 cuando este procedimiento se inició en julio de 2016 por tanto, ni siquiera nuestra representada tenía conocimiento de que iba a llegar al procedimiento arbitral y la experticia se realizó precisamente por la justificación de que el objeto de la experticia podía decaer en el tiempo y no dar un resultado tan concluyente. Con relación al argumento del control la parte demandada pudo perfectamente en el acta de admisión establecer los elementos que consideraba de inadmissibilidad de la prueba y no lo hizo únicamente se refirió a que la prueba era inconcluyente es decir, aceptando su admisibilidad pero cuestionando su valoración por tanto, sostenemos que la parte pudo perfectamente establecer en el acta de admisión que no aceptaba la admisibilidad de la prueba pero no lo hizo solamente se refirió a la valoración de la misma. Gracias. Ahora, refiriéndonos a los argumentos de la contraparte sobre el mérito o de la controversia han establecido que ciertamente la responsabilidad debería recaer sobre el mismo gestante y no sobre su representada alegando que se dan los requisitos de existencia o de procedencia para la responsabilidad contractual que establece el doctor Méndez en el hecho de un sitio. La representada no niega la existencia o la procedencia o la comprobación de estos elementos sin embargo, se recuerda también que para este caso en los que las obligaciones del contrato de cuestión son de resultado además de verificar los requisitos de procedencia para esa responsabilidad la única manera en que la deudora se puede excluir de responsabilidad en este tipo de obligaciones es alegando y probando una causa extraña en el impuntario la contraparte ha hecho énfasis en que su representada ha cumplido con todas las obligaciones según se ha referido en el contrato de la UPSI 1 o la UPSI 2 que ha hecho o se ha desplegado con una debida de diligencia sin embargo no es esta la prueba que se debe otorgar antes del tribunal de la tribunal arbitral no tiene relevancia la debida de diligencia que ha tenido que poner la deudora para cumplir su prestación sino se debe poner atención como así lo establece la profesora Claudia Madrid en el cumplimiento o no del resultado prometido y en este caso el resultado prometido fuera o no en cargo a un tercero no se ha entregado y de nuevo se reitera que la única manera de excluirse de esa responsabilidad sea por parte de un tercero o no es alegar una causa extraña y no imputar y si la contraparte al hacer referencia al tercero que iba a estar ha querido alegar la causa extraña no imputar específicamente el hecho del tercero nuestra representada alega que virus de estar no es en ningún momento un tercero extraño a su esfera de responsabilidad todo lo contrario han sido socios anteriormente por el éxito por ejemplo del video del vino Red Wedding Wine han trabajado anteriormente han trabajado incluso con nuestra representada en ese mecanismo de negociación por tanto no es un tercero extraño a su esfera de responsabilidad y a su esfera de control y se hace énfasis en esfera de control toda vez que la contraparte se obligó a supervisar la ejecución por parte de este tercero de las obligaciones B, C y D de la cláusula segunda del contrato abrado C y 1 por tanto no se cumple no se verifica con los requisitos de procedencia de la cláusula y imputada específicamente el hecho de un tercero porque así como lo señala tanto el doctor Melchocino como la profesora Claudia Madrid una característica esencial del hecho del tercero es que sea imprevisible que sea irresistible y en este caso esa característica no se da todo lo que de nuevo de su nuevo envuelto estaba en la obligación y así asumió hacerlo controlar y supervisar la actuación del tercero que estuvimos en contra en el último lugar pues se responde lo alegado por la contraparte respecto a la moneda en la que deberían ser pagados los daños que sufrieron por una representada si bien es cierto reconocemos la diferencia entre moneda de cuenta y moneda de pagos y también reconocemos que en el contexto de la audición no existe una cláusula especial de pago en dólares hacemos referencia a la reciente jurisprudencia nacional tanto en el caso del municipio de San Francisco versus del Banco Valesco como en la reciente del año anterior del año 2016 del Sural versus Banco Exterior que se ratifica que aún cuando no hay un convenio especial para el pago en dólares si se dan tres éxitos esenciales como ya lo mencionamos anteriormente a saber que una transacción internacional que se haya pactado en dólares y que el incumplimiento haya generado percusión en dólares entonces también procedería el pago en la moneda que se mató en este caso en dólares y esto aunado de nuevo al principio que debe seguirse en un contrato que es la ejecución de los mismos de buena fe y el principio de buena fe implica necesariamente una coherencia en la ejecución del contrato y anteriormente ya se han cumplido ciertos pagos en dólares por tanto no se entiende como se pretende ahora liberar con el pago en otras monedas y así lo ha venido haciendo siendo incluso o está lo permitido incluso las transacciones en dólares porque si bien es cierto existe un control cambiario también es cierto que en esas mismas normativas y en sus comunidades cambiarias pues se establecen los mecanismos para hacer pagos en dólares la apertura de cuentas de determinada manera en dólares en los bancos públicos por ejemplo por tanto es posible hacer pagos en dólares e incluso como se dijo anteriormente la moneda funcional de la contraparte es el dólar toda vez que es una subsidiaria de su empresa matriz que está en los Estados Unidos de América y por tanto trabaja con esa moneda de ser una subsidiaria y no una subsidiaria y no una subsidiaria muchas gracias bueno por nuestra parte comenzare yo primero por la parte de la ambigüedad de la cláusula arbitral tenemos que sí si es determinante para este proceso arbitral y esta ambigüedad si es aceptada podría ser una cláusula patológica causal de tuidad porque según el artículo la ley de arbitraje comercial el artículo 2 establece que se regirá o por el arbitraje institucional o por el arbitraje ad hoc el arbitraje en el caso concreto por lo que si se hace referencia a que estará regido por arbitraje independiente se expresa que será un arbitraje independiente aún así o sea que se tengan los medios del reglamento de la cámara de convención de carácter por otra parte la firma la realidad económica si supera la firma y la la convención expresa de participar de hecho el arbitraje tiene el principio de flexibilidad que es aquel en el que se suman todas las partes implicadas para llegar a un lado eficaz a un lado de justicia que sea ejecutable esto lo apoya el que viene por parte de la doctrina peruana y los doctores Mata Palacios y Tobar Pino de hecho es una publicación de la cámara de Caracas sobre la inclusión del tercero la experticia por parte de la experticia se alega que es una experticia sin control de la prueba nuestro cliente no tuvo ni conocimiento ni consentimiento de nada de ningún informe que se estaba haciendo de ningún estudio fue un elólogo contratado por nuestra contraparte también ellos suministraron los materiales y eso dio una información que es un supuesto en realidad no hay una base concreta de lo que en realidad es o puede llegar a ser esta contaminación del vino ahora mi compañero Carlos Carrientes lo importante le vamos a hablar sobre la experticia y sobre la imputación del daño que acarrea la demandante sobre los clientes lo importante no es el tema del daño la culpa dependientemente sea de nuestro cliente o sea el tercero a quien lo responsabilice lo importante es que el tribunal de arbitrar determine cuál es la relación de causalidad es decir si nosotros adquirimos obligaciones para que una demandante de acuerdo a la embotellada y sellada de vino en la fabricación de la botella es el mismo no fuimos quienes realizaron dichas prestaciones sino que con previo consentimiento de la demandante fueron realizadas por parte del tercero de tal manera que sería responsablemente contractual y patrimonialmente sería el tercero toda vez que realizó las obligaciones en objeto de su demanda no por parte de nuestro cliente por otra parte la experticia la cual fue realizada sin consentimiento ni control por parte de nuestro cliente igual que por parte del tribunal arbitral salvo hasta el momento en que se accionó la cámara de comercio la cámara de comercio es merecer señalar que no es concluyente debido a ello además de que se está alterando y se está yendo en contra del derecho a la defensa consagrada en los mencionados artículos 15 y los 104 del código de procedimiento de procedimiento civil por ello es que le pedimos al tribunal arbitral que declare inadmisible la prueba la prueba de su ministra por parte de la demanda y que no tenga sustento en base a ella para poder decidir el fondo de la controversia toda vez que no es concluyente toda vez que no se le permitió a nuestros clientes la oportunidad de contravención de la misma y no es concluyente de que realmente el daño ocasionado el supuesto daño ocasionado por parte de la demandante con respecto a la contaminación del vino sea producto de la contaminación del vino y del porcho por último con respecto al pago la demandante alega que nuestro cliente tiene una empresa Matriz que está domiciliada en el estado de Aila en el estado de Estados Unidos sin embargo la sucursal se atinge a todo el tema contractual y procesal por lo cual se le debe imputar a la a la compañía sucursal de Sinawebbol es decir a nuestro cliente de acá y de acuerdo a la moneda de pago la moneda de cursos legales moneda de cuentas perdón el artículo 128 del decreto del decreto